Buenos días, auriculares. Auriculares. ¿Seguro que necesitas coger un par de auriculares Renfe cada vez que viajas en tren? Piénsalo un momento. Cada año, más de 30 millones de viajeros realizan un viaje a larga distancia. Suponiendo que el precio de fabricación de cada auricular fuera de 5 céntimos, entonces cada año se invertiría un millón y medio de euros en auriculares. ¡Y todo con tus impuestos! Estas pérdidas económicas son más alarmantes si se tiene en cuenta el medio minuto perdido para desenrollar los auriculares antes de cada uso. Llegando a causar la pérdida de más de 500 millones de horas de trabajo al año. Además de dañar la economía, estos cascos son peligrosos para tu salud porque son la causa del síndrome Renfe auricular. Los usuarios de estos cascos pueden presentar síntomas de pérdida de aducción, por escuchar música, todo volumen y mala calidad a través de cascos estropeados, ansiedad, por el desorden de cables, depresión, por el mar de cables grises. Y por eso los usuarios de auriculares de otras marcas son más felices. Este síndrome desemboca en la necesidad de reponer los cascos de Renfe continuamente. Si no detenemos esta epidemia a tiempo, las reservas de pozos petrolíferos se agotarán. Ocurrirá una crisis energética mundial. ¡Habrá guerras! El cambio climático se acelerará y Greta se pondrá triste. Por todo esto, en el próximo viaje que hagas en tren, di no a los cascos de Renfe. Es por ti, por nosotros y por Greta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!